A veces no nos damos cuenta de la energía que consumimos, dejando la luz encendida mientras que en los países pobres harían cualquier cosa por tener unas velas para alumbrar sus hogares. Pequeños actos como apagar la luz cuando no se necesita puede ayudar mucho al medio ambiente. Siempre vamos en coche contaminando la atmósfera aunque no sea necesario. Siempre que se pueda es preferible ir en bicicleta o en transporte público. Además, aunque nosotros seamos los que más contaminamos, no somos los que más sufrimos la contaminación. Gracias. 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 Gracias.